¡Hola Vipsitos! Espero que estén muy bien el día de hoy. Por si no me conocen, yo soy Viv y espero que hayan tenido una semana increíble. Y pues bueno, el día de hoy les traigo este haul de Shane, que ya ven que nos han estado mandando mucha ropita, entonces les traigo otra muy bonita. Recuerden que todos los IDs de búsqueda y el enlace se los voy a dejar en la descripción del video por si alguna de estas prendas les interesó, vayan a buscarla. Se las voy a dejar aquí abajo. De igual manera les voy a dejar aquí también mi código de descuento. Bueno, nos llegó este paquetito, así es que vamos a abrir este paquete que nos llegó. Lo primero que hay en esta cajita y que me súper encantó, fue de mis prendas favoritas, que de verdad, guau, guau, lo súper recomiendo. Antes de verlo y de enseñárselos, le pongo un 10 de 10 porque de verdad fue de mis favoritos. Es un pantalón de mezclilla que está rotito, que se ve increíble. Es mezclilla real de la gruesa, no es de esa que está como elástica, que se hace fea. No, esta es una mezclilla buena. Este yo lo pedí talla grande porque la vez pasada había pedido una talla mediana y me había tocado una tela que no estiraba, entonces como mis caderas son anchas, pues no entré. Bueno, sí entré, pero me quedó muy apretado. Entonces esta vez lo pedí grande. De las caderas me quedó bien, de la cintura me queda flojo y de las piernas también, pero se ve increíble. Así es que a este le vamos a dar un 10 de 10. Ahorita lo van a ver. El segundo que también me llegó es este pantalón. Otro pantalón, que ya ven que en el haul pasado les había dicho que había pedido un pantalón de este negro que no me había quedado precisamente porque la tela no estira. Pues es uno muy parecido. No pedí el mismo modelo, pero el color es igual porque me encantó de verdad este color. Wow, creo que es muy combinable con muchas cosas y se ve súper cool. También está rotito y se ve muy bien. También está la cintura. También de la cintura me quedó un poco grande. Igual de la cadera me quedó bien y de las piernas me quedó flojo. Pero también le vamos a dar un 10 de 10 porque se ve increíble. Esta es una blusa que me súper, 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 súper encantó. Esta combinada con el pantaloncito de mezclilla claro rotito. Se ve uf, 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 uf. Me tomé muchas fotos con esta. De hecho, las van a ver en mi Instagram. Por si no me siguen en Insta, les dejo mi Insta para que vayan a ver las fotitos que me tomé con esta. De verdad, el outfit se ve increíble. Este 10 de 10 me encantó. Es de mi favorito hasta ahora. De todo lo de Shein que me han mandado. Esto es lo que más me ha encantado. Esta es una blusa. Es neón. Está increíble. De verdad, increíble. Se ve muy bien. Es muy cómoda. La tela es como entregruesecita, fresca. Está muy a gusto. Esta es talla mediana y me quedó súper bien. Así es que me encantó. 10 de 10, 20, 30, 50. Me encantó. 100. Esta es una blusita que se me hizo muy, muy femenina. Muy linda. Esta es una parecida a una que ya me habían mandado antes, que es como con lunares. Se ve súper bonita. Está muy coqueta. Está súper coqueta. Súper linda. Esta tela aquí estira. Y tiene así como unos holancitos que se ven muy bien. La verdad, me encantó, me encantó. Se ve muy, muy coqueta. Es para algo muy casual. Así bonito. Lo puedes usar con unos tacones altos. Y se va a ver increíble. De verdad, increíble. Así es que este también lo vamos a poner un 10 de 10. Porque está muy bonita, muy bonita. Este es un vestido de lunares también. Estoy como traumada con los lunares. Está súper, 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 súper bonito. De verdad, me encantó. La tela es muy fresca. Esto de aquí del centro estira. Entonces está súper bien. Esto de aquí es como otro tipo de tela. Como, no sé, es muy fresco. Aquí también estira. Y de aquí de la parte de abajo también tiene como resortitos. Entonces esto se te ajusta súper bien. Está muy bonito, de verdad. Muy bonito. Es de las cosas que también me han gustado más de Shein. Es súper bonito porque se ve muy elegante y ha puesto. Y lo puedes combinar con muchas cosas. Y pues también me mandaron un cinto que creo yo combinándolo con este vestido. Se ve increíble. Me encantó el cinto. Está muy hermoso. Es de buena calidad. No es como de plástico. Está muy padre. Me gustó mucho. Así es que a estos les vamos a dar 10 de 10 también. Esta otra es una blusita de Animal Print. Que también me gustó mucho. Esta no me encantó. Porque se me levanta mucho de esta parte. A pesar de que no tengo mucho gusto, se me levanta. Entonces, si tienes más gusto, pues sí te recomiendo que tengas precaución. No lo pidas más grande. Porque se levanta mucho de aquí. Está muy bonita. Esta parte me gustó mucho. Te hace ver muy bien. Se ve muy padre. Me gustó mucho la tela, el color. Pero sí queda muy corta de la parte de enfrente. Entonces, si no te gusta que se te vea la pancita o así, pues no viene tan larga. Viene más corta. Entonces, a este le voy a dar un 8 porque así me hubiera gustado que estuviera más larga, que no se me levantara tanto. Porque tienes que estártela bajando para que te quede bien. Entonces, cualquier movimiento que levantes las manos o algo así, pues se te va a estar levantando. Entonces, es la incomodidad de estártela bajando. Pero en general, está muy bonito. Esta es una blusa que de verdad también está súper bonita. También se ve muy elegante. De hecho, esta la puedes usar en cualquier ocasión que sea como formalita. Esta es azul rey. La pedí así porque no tenía de este tipo de colores. Entonces, dije, me voy a animar a usar estos colores. Es de manguitas 3 cuartos. Y la verdad, está súper bonita. La tela también estira. Es una tela buena. Y también se ve muy bien. De verdad, también se ve súper elegante. Aquí está el cuello. Entonces, te queda muy bien. Para la cena de Navidad, para alguna ocasión formalita, esta se ve increíble. Y hay de muchos colores. Entonces, van a encontrar una que seguro les va a quedar bien padre. Yo creo que después voy a encargar otros colores porque de verdad, el modelo me encantó. La tela está súper rica. Estira. No es una tela que esté como rígida. Está muy bien. También le vamos a dar un 10 de 10. Y por último, me mandaron esta chamarra que me encantó. Me encantó el color. Me encantó todo. Es como chamarra de mezquilla, pero tintada color rosita. No sé, se ve muy bonita. Esta, mi bebé, tiene una chamarra de este estilo, igual del mismo color. Me encanta combinar la ropa con mi bebé. Entonces, cuando la vi, dije, es muy parecida a la de ella. Y guau, me encantó. La tela está súper bien. Es de mezquilla. El rosita es un rosita bonito. No es como de esos de, mírame por favor. Es un rosita muy, muy tenue. No sé, me encantó. Está muy linda, de verdad. Le vamos a dar un 10 de 10 porque también se ve increíble. Y me súper, súper, súper encantó. Y pues bueno, bibsitos, esto es todo por el haul de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, denle like a mi video. Y no olviden suscribirse a mi canal. Estoy muy emocionada porque estamos creciendo mucho. Esta familia me encanta, me encanta mi comunidad. Así es que gracias por todo. Y no olviden que les voy a estar dejando en la descripción del video los IDs de búsqueda de todas las prendas. De igual manera, les vuelvo a dejar mi código de descuento y también mis redes sociales por si gustan ir a seguirme en alguna de ellas. También subo mucho contenido en Instagram y en TikTok, Facebook y Twitter. Como que ahí los tengo muy abandonados, pero voy a tratar de ponerme más al pendiente ahí. Es todo por el haul de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Que lo disfruten conmigo. Y pues nada, nos vemos hasta la próxima. Bifcitos, cuídense mucho. Que tengan una semana muy chula. Los quiero mucho y nos vemos hasta la próxima. Besitos. Adiós.